Lido Botezhen ni biezen, bie zoli Noun kozen noun pouman se frekente Fini abitye ansame Pouman se fe plan pou maye Mouma zin sa ban, noun zoli parole Tout tan y ti content kozhe Noun besenfez, noun paron fyez Sa zou nou fe zout soye La buena benedicción Todo el gato es hoy en una vida de maledicción No hay que ver a la gente muy contenta Se bien contenta de tener la ocupación El presente que comprende su relación Es un tiempo inorganizado En el rey de su mujer, los hijos de la infancia Con el token de los monstruos amén preganté La buena benedicción Me quita la vida de mi La familia me levantó No hay que ver a la relación Es un tiempo en una vida de maledicción No hay que ver a la vida de maledicción No hay que ver a la depresión No hay que ver a la gente 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 La guerra de mí, la elimin, la brillo y 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 la pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!